Quíol Quimbesa Quíol Quimbesa Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad A todos quiero desearles siempre Felicidad es un gran presente Es el momento de que disfruten Es el tiempo de amor y paz Vivan contentos, vivan felices En el amor dulce sentimiento Cantando voy para que me escuchen Mucha paz, vengan a cantar Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad 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 Gracias.